Cada jueves en Canal 9, Hablemos de Salud, diálogo con expertos en salud y prevención. Hablemos de Salud, jueves, 15 horas. Véalo por Canal 9 de Televisión y Canal 57 de Claro, por www.congreso.gob.gt y en transmisión en vivo por nuestras redes sociales. Canal 9, el canal del Congreso de la República.